Música Ayude usted compadre pa' gritar un Viva Chile La tierra de los orzales y de los rojos copigües Con su cordillera blanca Pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale aunque la busquen con vela No hay otra que se la iguale aunque la busquen con vela Chile, Chile lindo, como te querré Que si por vos me pidieran la vida te la daré Bueno Es una introducción Para llamar a todos los chilenos de corazón De cualquier color político De cualquier zona de nuestro país Sur, norte, centro Que voten a favor Para poder de una vez por todas Erradicar toda la maldad que se vino Desde el octubrismo A esta fecha Para que de alguna vez por todas Toda esta gente que le ha hecho tanto daño al país Pague Pague por todo lo que han hecho Que se vayan Que se vayan todos estos estudiantes Que están jugando a gobernar un país Que estaba en la cima Y que ahora es una decadencia Que hasta los empresarios se han ido Porque no hay confianza No hay economía Estamos estancados Estamos secuestrados Nos han asesinado Nos han acuchillado Tenemos miedo Ya no se ve Este país Que el día viernes Era el día sagrado De todos los chilenos Donde cantamos Ay, tomo vino y cerveza ¿Se acuerdan? Ya no hay Usted pasa por las casas No hay fiestas No hay fiestas No hay nada Todo el mundo Ya todo el mundo Prefiere no salir a la calle Arriesgarse A las nueve y media de la noche No anda un alma en la calle Usted camina por la vereda Y anda mirando para todos lados Que la vayan a secuestrar Que la vayan a robar Y lo digo por experiencia Porque me pasó Entonces ¿Cómo voy a votar en contra? Sabiendo Que todos los que están En el oficialismo En el gobierno Votan en contra Señora Usted me dijo ayer Ay, yo no quiero saber Nada de este gobierno Yo voy a votar en contra Señora Señora Le están haciendo la versión Al revés Le dicen que si usted vota en contra Va a votar en contra del gobierno Y no es así Bueno Como chilena Como patriota Como republicana No te sé Republicana Chilena Chilena No me interesan Los partidos políticos Soy republicana Porque yo adoro Mi república de Chile No milito ningún partido Yo quiero que mi país Vuelva Vuelva a renacer Que vuelva a ser ese país Emergente que era antes Que estábamos Claro Teníamos un montón de problemas Pero nunca nos vinieron A secuestrar Nunca nos vinieron A quemar Nuestros Pequeños negocios Vote a conciencia Señora caballero Ya pasó el tiempo De la UPE Eso quedó en el pasado Tenemos que vivir el futuro ¿Qué le vamos a entregar A nuestros nietos? Que está toda la juventud Lavada de cerebro Por este gobierno Bueno Solo le pido a Dios Que el domingo Nos vaya bien Y que de alguna vez por todas Se vaya toda esta gente Que le ha hecho tanto daño A nuestro país Viva Chile Y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!